¡Hola chicas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, así me levanto. Estoy hinchada hasta las patas. Tengo acá como un pedacito de pegamento que se me ha quedado. A veces uno se lava la cara y todo, pero a veces como que te das cuenta cuando quedan unos residuos de pegamento, cuando tu pestañita está bien para... Y bueno. No sé qué hora es ahorita. Me he fijado bien la hora. Pero... Ahorita me voy a darme la cara y voy a ponerme una mascarilla. Tengo varias mascarillas, simplemente que a veces no vinila. ¡Uf! Me voy a poner un pedacito de pegamento. Yo soy bien terno. Me voy a poner un pedacito. ¡No! 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 Deja, tengo que depilarla más. La tuve siempre más gruesa. Bueno, yo me he levantado y mis hijas ya están despiertas. Sino que quiero... Quiero este... Peinarme. Sino que... A mí, la verdad, me dicen... Me voy a coger la nueva cabello. Es que tengo mucho cabello y... Y la verdad, pues... Que tuviera poquito cabello y tuviera... Cabello lisito, no sé. Fue otra cosa. Pero como tengo harto cabello... Yo tengo que peinármelo por partes. Por partes, tengo que peinarme el cabello. Ay no, acá se enredó. ¿Ve? Se enredó con mi... Con mi pequeño dije de mi uña. Con mi pequeño dije de mi uña. Y lo que suena ahí, aquí es la lavadora, cuando nosotros lavamos ropa, respeto por esa lavadora. Más ropa de nuestros hijos, porque cada ropa se tiene que ir cambiando. Y André, que ya está con la costa, con la ropita, porque ya le está quedando chiquita la ropa. Menos mal que a él nunca le he comprado mucha ropa, porque yo sé que me la van a dejar. Entonces ya cuando uno ya tiene más hijos, sabes que no tienes que comprar ropa en mano tampoco. Así que... Vale. Yo después ya le compraré. Ahí está, miren cómo se me pide a traigo. Ok, ya pegué en esa parte. Lo que no me gusta cuando se me olora demasiado el cabello. Por esa razón no me gusta tener cabello así. Y mi cabello es más ondulado, solamente que está ya con residuos del efecto del izado japonés que me hice hace meses, 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 el año pasado. Entonces ya como que queda un poco lo más, ¿ven? Un poco. Pero la parte de arriba ya no le hace tanto efecto. Y me saqué harto cabello. Siento cuando me peino siempre me saco un montón de cabello. Y eso no es desde ahora, eso es de hace años que se me viene, que siempre se me cae el cabello así. Y me sale más cabello todavía. Se me cae pero me sale más cabello. ¿Qué es esto? Pelusa. Yo no soy de tener caspa, pero yo me doy cuenta de cuando me sale caspa es cuando estoy demasiado estresada. Cuando tengo demasiado estrés acumulado, el cuerpo tiene que de alguna manera, como dicen, reaccionar o explotar. Entonces, hay muchas maneras de que tu cuerpo te dice que tu cuerpo, que de que tu cuerpo, pues, está estresado. Y bueno, yo con mi fuera ya andaré con el cabello suelto. Yo no puedo. No puedo. Bueno, que ya mi cabello, la parte de acá de lo que yo tenía, el saquillo, que me he arrepentido de haberme lo cortado, ya está por aquí. Entonces todavía falta que crezca más todavía. ¿Ve? Porque mi cabello sí ha crecido bastante, bastante. Creo que no tengo la... Yo tenía un aceitito que es para el cabello, pero no está aquí. No está. Acá no está. No está. No está aquí. Bueno. Ya voy a ver cómo me... Es que a veces quisiera peinarme de otra manera, pero la verdad, yo soy bien floja. Siento que no me queda, entonces por eso no me hago nada. La verdad, yo soy así. A veces soy muy insegura de mí misma a veces. Y digo, no, no me gusta cómo me queda. Yo creo que soy así porque a veces he recibido muchas críticas en que, ay no, que así no, que no sé qué. Entonces a veces lamentablemente a veces hay cosas que sí te llegan a afectar con el tiempo. Aunque parezca mentira. Pero sí afecta muchas cosas. Vamos a ver si me hago una media colita. Yo me acuerdo que antes de niñita me decían media cola, pero se me agarraron. Me decían media colita. Y bueno, lo cerqué y a veces quisiera aprovecharlo, pero... O sea, ponerlo por la boca. Sí quisiera a veces hacerle un cambio de look, pero... Ahorita... Ay, hace tiempo estoy poniendo esas ganas de hacerlo, pero nunca lo hago. Yo creo que me quedaría así. Ponía... A ver, un pasador. Ponía liguita. A mis hijas yo les compro tantas ligas para el cabello y déjenme decirles que no sé qué cosa hacen con eso. Me las pierden horrible. Ay no, lo que no me gusta es el tema de la media cola, que se me jala unos mechoncitos por otro lado y se me hace un enredo horrible. Yo para peinados no sirvo. No sirvo, pero bueno, además de más o menos. Si no es que yo tenía un este... Bueno, así al menos le aprovecho mi cerquillito. Ok. Así me quedaría pues. Bueno, chicas. Voy a ponerme una mascarilla y nos vemos luego. Voy a preparar... Hot cake. Hot cake. Que le llaman al chavo. Irme al agua. Ahora voy a hacer unos hot cake para mis hijos. Hot cake baby baby. Espérenme, no puedo con una mano. Voy a hacer unos banquetes para mi hamster. Vamos a hacer unos banquetes para mi hamster. Vamos a hacer unos banquetes para mi hamster. Nuestra mas chiquitas. Bueno, eso... Eso de acá salió demasiado grande. ¡Y ya! Hija, pasarle su bun. Es el palito chiquito de... Deja, este pe. Ok, voy a alterar ese otro panqueque. ¿Qué tal? ¿Qué tal es panqueque? ¿Qué tal? Vamos a esperar que se haga. Chicas, ahora sí, esto no es panqueque. Ahora sí, bueno, no salió tantos, pero ahí está. Chicas, nos hemos venido un ratito acá para que correten un rato. Pueden ver que allá también hay algunas personas. Ahí está. Y ahí está, ahí viene creo mi mamá con Brianna. Sasha. Chachita. Chachina. Ahí viene este... Encuñada con Brianna. Y Andrés sigue dormido. Le he puesto una frazadita porque no quiero que le piquen los sacudos. Bueno, el crema está bonito, chicas. Está bonito, se ve que me he puesto lentes porque estoy con la vista un poco cansada, la verdad. No he estado, no he estado... Siento que estos días no he estado durmiendo bien, no he estado durmiendo lo necesario. Por eso. Cuidado. Aprovechando el día aquí, ahorita lo voy a levantar a la Andrés porque si no, no se va a levantar. Después va más tarde, vamos a estar padeciendo para que duerma porque estos días, como les dije, está todo descontrolado el tiempo. Y bueno, lo bueno es que el clima ya está bonito. Y bueno, pues chicas. Ando con sueño y por eso estoy así. Y ahí está Chachina. Chachita. Ay, la chacha lo tiene estigado, hermano. La cara te le quiere dar, ves. Míralo, míralo. Sí. Va a querer imitar a la fría de la fría. Bueno, chicas, es hora de nuestra cena, así que vamos a cenar de una vez. Lo que no sabíamos hoy día, pues aquí en Japón, es el día de los niños, de los niños traviesos. ¿Qué es esto? Voy a cenar de una vez. ¿Qué es lo que yo soy? Ya la vamos. Con los plazos. Tienes mal que Andrés, después al cuarto, creo que ha sido molestar a la Amy. Para no sacar más platos, voy a lavar lo que está acá. Hasta el rato se pasa en la hora. Acá hace poquito que hemos regresado que nos fuimos a comprar leche, lo que faltaba. Falta para comprar leche y esas cositas que faltan para la casa. Y nos hemos regresado. No, 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 no puedo hablar. No, no, no puedo hablar. Ya me voy a botar esto que sale. La salsa me agarra una flor. No, 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 no. Si te voy a comer esto, me eches un huevito frito nomás. Prende entonces allá. Esta acá está en lavadera, en esa parte de abajo tienes que usar esa pastillita para limpiar ahí. No está limpio. Miren cómo está la luna y alrededor tiene como un aro. Vean, esta se ve rara la luna. Ah, se ve rara. No. ¿No es sol? No, debe ser sol, hija. ¿Cómo va? ¿Sol es sol? No, no, no. ¿Por qué? ¡Esta es sol! ¡Corten a la luna! Tiene un perrito. Tiene un perrito cortado acá, mira, cortado esto aquí y después tiene un dibujito y tiene su ropa en la... ¿cómo se llama ese bebito de ropa? Bueno, ahorita vamos a caminar. Vamos caminando una vuelta nomás. Está abajo la pila. Y... Sí. Está abajo abajo, ¿no? Y justo vamos a pasar por donde vive mi mamá. ¿Dónde mueras un maio? Mira, adelante. Está en el camino. Mira, mira, mira para allá. Ven para acá. Ya escuchó el tren ya. ¿Ya? Ok. Ven. Vamos. Ay, mi cucu. Se ve la chachita por ahí, está la chachita. Bueno, chicas, ya mis chukis se han dormido. Y ahorita, ay, me ha pasado un pequeño accidente con mi... Ahorita si no, si no me pongo a revisar el video, ni por aquí. Ahorita editando mi video me doy cuenta que mi micrófono falleció. Me doy cuenta que mi micrófono solamente me ha grabado, o sea, el audio ha funcionado unos minutos. Se habrán sido dos minutitos y todo el video no se escucha absolutamente nada. Y bueno, ya este... Chacha. ¿Dónde está la chacha? Ay, Dios. El chino. Ay, ya. Lo bueno fue que como le hemos llevado a caminar a los bebés, ya se quedan quedados dormidos. Creo que, aleluya, se han dormido rápido porque otras veces sí se han estado dormidos muy tarde. Y pues no es bueno dormir tan tarde porque luego después al otro día nos levantamos tarde, se nos va el día bien rápido. Ahora lo único que tengo que hacer aquí es agregarle el audio. Y eso es lo que no me gusta porque esa vez que le puse el audio aparte al video, varias me dijeron que no se escuchaba, que no se escuchaba fuerte, que se escuchaba muy bajo. Y voy a tener que... Siempre cuando yo le ponía el audio aquí de la computadora, la computadora tiene en la parte de aquí abajo, tiene un micrófono. Pero no es como que agarre tan fuerte. Y es lo bonito que tengo ahí. Entonces ahora voy a tener que... Los 28 minutos que tengo en el video voy a tener que hablar porque ha fallado. Porque en una parte, es justo cuando aquí adelante se escucha. Como si... Como un chillido. Y ahí es cuando para. Cuando no me sepa su gota. Ah, está con sus audífonos. Está con audífonos. Nada, nada. Nada, ya está calada como una loca contigo y tú estás con los audífonos. Y bueno, voy a tener que agregarle el audio. Y lo peor de todo es que no puedo hacer mucha huella porque está durmiendo. Así que me va a costar. Y si por ahora escuchan muy bajito el video, pues comprendanme. Porque este video... Es este video. Que es en tono menta. En tono menta. Solamente me falta revisar algunas partes y acercar un poquito a los ojos. Es lo único. Porque a veces me alejo un poquito de la pantalla. Entonces trato de jalar o cortar un poco la imagen. O sea, cortar más la parte de mi frente y demás. Y eso es lo que ahorita pues estoy haciendo. Bueno, pues chicas. Voy a tener que... Menos mal que me di cuenta porque justamente en antes me voy a poner a grabar. Pero ya con esto pues no. Voy a tener que mañana adaptar mi otro micrófono que tengo. Porque tengo uno. Y bueno, que es muy grande el micrófono. No sé por qué se puso así. Se sale el enfoque. La cámara también se va el enfoque. Menos mal que me he fijado porque si no... Iba a grabar en antes y el audio no funciona. El micrófono está malogrado. Pero qué raro que sea malogrado. Debe ser porque a veces cuando yo grabo, a veces no me doy cuenta que tengo el micrófono conectado y lo jalo. Seguro en algún momento de esos habrá sido que sea malogrado el micrófono. Pero bueno, no importa. Voy a tener que hacer mi esfuerzo ahorita en tratar de... En agregarle el audio al video. Y ya está. Aunque es un maquillaje más... Es un maquillaje más sencillo. La verdad no es como que tan dramático. Bueno, ahí les voy a... Platicando mientras les enseño. Pero ahí estoy revisando. Nada más aquí. Para que vean. Solamente que hay partes que sí me alejo un poco. Entonces por eso trato de enfocar. Y ven, mira acá. Se ve que no tienen ni una línea amarilla. Acá sí tiene estas tres. Estas tres que están aquí sí tiene audio. Y estas nada, 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 nada. Por eso. Pongo play. Y no se escucha nada. Solamente se escucha el audio que... La música que pongo siempre abajo. Y nada más. Eso es lo único. He estado hablando por las puras en todo el video. ¿Qué? He estado hablando por las puras en todo el video, digo. ¿Por qué? En este video de acá, pues. Ah, en ese de ahí. No sé que está ahí. De todas las locuitas. No, no. Sí, eso es lo que voy a hacer realmente que tengo que revisar un ratito. Bueno, chicas, ahora vamos a sellar. Ya ven, ahí sí se escucha. Y empieza a fallar. Ven. ¿Ves? ¿Cómo se escucha? Voy a tener que quitarle todo el audio. Sí, porque solamente unos pedacitos más, escucha. Bien, piña soy. ¿Ves que ese cable? Ese cable en la mañana que estuve, lo jalé porque se había enredado con la mesa. Seguro algo le he movido. Y ya se me logró. Chicas, ahora sí, ya yo me despido porque ya tengo que ponerle el audio y para eso sí tengo que concentrarme. Concentrarme en mi video. Y bueno, ya nosotros nos vamos a descansar. Juan ya está ahí que... Falta editar el vlog. Así que ya, nos vemos el día de mañana. Bueno, hoy día fue el día del niño, pero nos enteramos después. Por eso que no hemos hecho nada para los bebés, pero ya. Seguro ya de otro día, chicas. Así que ya nos vemos. No quiero hacer mucha huella porque si no se van a levantar. Así que buenas noches. Nos vemos mañana. Y cuídense mucho, chicos. Bye, bye.